En Sumatra conocen a Loran Pendek desde hace cientos de años. Dicen que habitan los bosques más elevados de esta compleja isla indonesia. Pero es algo más que una leyenda. Las pruebas sobre su existencia han cobrado cuerpo en los últimos tiempos y muy pronto podría demostrarse la existencia de esta criatura cuyo nombre, traducido al castellano, significa pequeño hombre de los bosques. Cientos de personas lo han visto, a menudo en los enclaves más escondidos e inaccesibles. Casi todos los testigos coinciden en señalar que su altura es de aproximadamente un metro y medio. También indican su aspecto fornido, así como sus cortos brazos. Pero si en algo hay unanimidad es en señalar que Loran Pendek camina tal cual lo hacemos los humanos. Y eso sí es un misterio. Salvo los otros, ninguna especie animal catalogada es vípeda. Desde 1995 una expedición permanente de científicos trabaja sobre el terreno encabezada por la estudiosa Débora Mártir. La prestigiosa institución Fauna y Flora Internacional financia los estudios ante las inquietantes sospechas de los responsables del equipo de Mártir. Sospechan que Loran Pendek puede ser un fósil viviente. Por su apariencia, todos los indicios apuntan a que podría tratarse de un homo erectus, el homínido que precedió al Homo sapiens en la carrera evolutiva. Miembros del referido equipo aseguran haber visto en al menos tres ocasiones a Loran Pendek. También lo han logrado fotografiar. Además han identificado entre los bosques de Sumatra decenas de imporrentas en el suelo que podrían corresponder a esta criatura. El análisis de las huellas ha revelado que probablemente la criatura posee un pie extremadamente parecido al humano, más parecido al del hombre, que el de ningún otro primate. Recientemente un equipo de aventureros británicos se adentró en la selva con objeto de buscar la prueba definitiva que aclarara el misterio. En esta ocasión los expertos lograron recuperar dos vellos que por sus características pertenecían a Loran Pendek. De inmediato aislaron la prueba y remitieron la misma a la Universidad de Akin de Melbourne. Allí el genetista Hans Brunner trató de aislar el ADN de la criatura. Tras los análisis descubrió que las muestras de ADN extraídas de aquellos dos cabellos no coincidían con las de ninguna especie catalogada. Pero Hans Brunner encontró algo todavía más llamativo. Dicho material genético no era humano, pero si a alguna especie viva se parecía, esa es sin duda la nuestra. Así, tras los referidos estudios acrobado, fuerza la hipótesis de que nos encontramos ante un verdadero ancestro de los hombres. Si finalmente se confirma que Loran Pendek es un antepasado de la especie humana, la divulgación del hallazgo pasaría por ser uno de los descubrimientos científicos más apasionantes de los últimos tiempos. Sería como encontrarnos a nosotros mismos tal cual éramos hace un millón de años. A partir de ese momento, nada volverá a ser igual, porque algunos de los enigmas de la evolución humana podrían quedar al descubierto. ¡Gracias!